¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos una edición especial, un poco más corta, con el expresidente Vicente Fox. ¿Cómo está? A todo dar muy bien. Muy sorprendido de estar aquí en esta tienda que se está aperturando el día de hoy ya con el nuevo concepto de consultorio. Así que esto está verdaderamente atractivo. ¿Está abriendo una nueva etapa en su vida? ¿Se siente así? Pues sí, sí es una etapa de vida que empezó ya hace 20 años. Allá al terminar la administración en 2006, de inmediato Marta y tu servidor nos pusimos en marcha a echar a andar tres fundaciones, todas con dedicación a las personas y familias que menos tienen. Son Centro Fox, Vamos México y Crisma. Entonces, desde ahí arrancamos esta nueva etapa. Pero nuestro primer trabajo de pensamiento, de think tank, fue en relación precisamente a la marihuana, que entonces todavía era una sustancia prohibida prácticamente en todo el mundo, que entonces esta planta y sus derivados era aprovechada por los criminales para causar daño a las personas en su salud y a veces hasta la muerte. Entonces, fue maravilloso ese recorrido para buscar legalización en distintos países. Viajé por todo el mundo promoviendo la legalización. Me di a conocer mucho con la comunidad canábica alrededor del mundo, inclusive cuando trabajaban a la sombra sin autorización y sin ser legales. Y de ahí empezó este activismo para promover legalización, pero también pensando en los valores médicos que tiene la planta. Y una empresa como Paradise ha hecho prácticamente magia, utilizando la planta y sus derivados para dar servicios médicos, para curar salud, para poner consultorios en estas tiendas, con un médico que apoya a ese paciente a que realmente utilice el producto con las instrucciones debidas. Me tocó conocerlo a mí hace como unos cinco años en una conferencia que dio en Palo Alto, en una universidad hace un buen rato. Y luego me tocó justamente visitar el Centro Fox el año pasado. Creo que fue el último evento que tuve antes de pandemia. Me acabó esperando ya y tuve la oportunidad nada más de saludarlo. ¿Cómo ha sido este último año? ¿Cómo es ahorita el calendario que tiene un expresidente? ¿Qué tan saturado? Bueno, primero enfrentar la pandemia, como tuvimos que hacerlos todos el año pasado. Muy duro y muy difícil, porque en el caso nuestro tuvimos que cerrar las tres fundaciones, sostener las nóminas de las tres fundaciones, y sobre todo lo peor, la situación de que enfermos, pacientes que atendemos con daño cerebral en crisma, o pacientes que atendemos con nutrición y proteína en Vamos México, pues los tuvimos que atender en casa, en lugar de que concurrieran a las instalaciones. Pero bueno, pasó la pandemia, sin embargo no ha pasado el problema que se derivó de la pandemia, y hoy estamos en marcha nuevamente con las fundaciones, y yo, pues aquí los Fernandos me invitaron a ser parte del board, del consejo de administración de la empresa Paradise, y nos hemos dedicado de lleno a impulsar su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, con mucha ventaja antes de los demás. Hoy en día no hay otra empresa con los alcances, con el liderazgo, con el número de ventanillas o tiendas, como tiene Paradise a lo largo y ancho de la República Mexicana. Me estuve clavando en el vuelo de regreso ayer en la noche, en entrevistas que le hicieron cuando fue presidente en el 2000, y me di cuenta que tiene un manejo muy, digo, obviamente es un político muy destacado, pero tiene un gran manejo de la retórica. Me imagino que también este movimiento fue muy premeditado, y supo, como dice, después de varios años de estar viendo el mercado, viendo a dónde iba el mundo, por qué sintió que ahorita era el momento perfecto de sacar la planta. Bueno, mire, el arranque, lo que nos demostró los estudios originales ahí en Centro Fox fue que se podía rescatar la planta, convertirla en uso médico, y sobre todo se podía quitarle el tapete a las bandas criminales, a los carteles que tenían cuantiosos recursos a partir de esto. Pero realmente al legalizar le estamos quitando en buena medida el recurso a los carteles, y ahora estamos poniéndolo en manos de empresarios, en manos de agricultores, en manos del gobierno, que recibe cuantiosas cifras también por vía de impuestos. Entonces, todas las bondades descubiertas en esta industria hoy ya están implementadas prácticamente en todos los rincones del mundo. ¿Su rutina día a día cómo es en este momento? O sea, ¿está ahorita en gira en ciudades? Sé que ha tenido problemas también con la espalda, ¿no? O sea, ¿cómo es su rutina ahorita en este momento? Mira, mi rutina es, desde luego yo tuve la pandemia, hospitalizado 10 días, y saliendo de eso, mi rutina hoy en día es seguir trabajando desde casa, pero también salir ya en las fundaciones, Crisma, vamos México, y Centro Fox, pero también en donde tengo compromisos de seguir trabajando por impulsar esta industria de la marihuana, hoy más científicamente denominada cannabis, y porque es muy bondadoso lo que se está logrando, muchos empleos, muchas inversiones, muchos pacientes que resuelven su problema de salud, y por tanto, sigo trabajando en esa vertiente, pero también en otras, en otras trabajo con la familia, con mis hijos, en impulsarlos en sus negocios, y la mayor parte dedicada a las fundaciones. Ha dicho también muchas veces que divide su vida como en cuatro cuartos, ¿no? Siento ahorita que es como un quinto cuarto, un tiempo extra, ya estamos en tiempos extra, sí, primer tiempo fue en la escuela, recibiendo educación, la universidad, segundo tiempo fue trabajando para la empresa Coca-Cola, a nivel mundial prácticamente, siendo presidente para México y América Latina, después, después el tercer cuarto, me fui invitado por Manuel Cloutier a la política, y llegué de empezar como diputado federal, luego gobernador, y luego presidente de México. El cuarto cuarto es estos últimos 15, 20 años, dedicado a las fundaciones, y a este tipo de tareas muy específicas, como las que hago con Paradise, para transformar esta industria en una industria bondadosa, generosa, y que sea de utilidad para las personas, y efectivamente vienen los tiempos extras, a ver qué sigue. Me acuerdo que cuando habló en Palo Alto, traía muy de moda el libro Sapiens, y lo leí a raíz de esta plática, ahora he estado viendo que anuncia mucho una que se llama Execution, ¿cuál es el libro que trae ahorita en el momento que él? Pues ahorita traigo un libro que es genial, porque es de un personaje del sector privado, que escribe con mucha visión, que viene en el mundo hacia adelante, qué es lo que podemos transformar las personas, y da verdaderamente guías. Yo creo que el problema central del desarrollo económico, central de la política, es el tema de la desigualdad, por un lado, y es el tema de la generación de riqueza, por el otro lado. Entonces aquí él describe, que es interesantísimo, cómo los ilustrados, los educados, los que fueron a la universidad, y los que tienen empresa, pues se han despachado con la cuchara grande, a costa de un sinnúmero, millones de personas que se han quedado atrás, y que no han recibido sus oportunidades. Entonces lo que se habla aquí es, cómo balancear esto, generar riqueza, pero a la vez distribuirla. Y yo creo que son como las dos riendas de un caballo. En ese sentido, mi administración, mi paso por la presidencia de la República, tuvo una fuerte orientación en ese sentido. Cómo hacer que el país creciera, que la economía creciera, pero a la vez cómo distribuir mejor el ingreso. Yo creo que ese es un pensamiento discutido desde todos los tiempos por la humanidad. Nadie ha dado la respuesta definitiva, pero ya tienes ejemplos muy claros, como Dinamarca, como Noruega, y algunos países europeos, como Japón y otros, que han logrado ya reducir de manera dramática la desigualdad, y a la vez tener a sus ciudadanos con niveles de vida mucho mejores que en el pasado. Lo escucho usted hablar, y lo veo usted hablar, y se nota que tiene un... y hace una maestría a la hora de comunicar las ideas, y le ha tocado negociar y platicar con muchas personas muy importantes en la historia de la humanidad. ¿Cómo se practica esa habilidad? ¿Es algo nato? ¿Es algo que usted trabaja premeditadamente? Porque sé que es una persona que se prepara mucho, investiga mucho sobre temas que le interesan. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue el formar estas habilidades? Le platicaba yo con esta influencer Jessica, regiomontana, maravillosa, y le preguntaba yo eso, ¿cuándo te soltaste pelo? Porque ella habla de una vida muy privada, muy dedicada a la familia, a la escuela, al estudio, y de repente resulta un fenómeno de comunicación. Y ella me confesaba, igual que yo te confieso a ti, al principio, pavor en el micrófono, pavor a treparse ahí en el escenario y dar una conferencia, pero como todo, vas haciéndolo, te vas quitando el miedo y vas alcanzando la maestría en hacerlo. Eso me pasó a mí. Mis primeras conferencias que di después de la presidencia, pues no fueron muy exitosas, fueron complicadas. Normalmente me paraba yo antes en el micrófono a leer, lo cual no resulta bueno para transmitir pensamiento, para transmitir información. Entonces, como todo en la vida, irle agarrando el tono, irle agarrando la experiencia y la práctica, y al final, pues no en balde llegas a los 80 años, como estoy yo por llegar, donde ya la verdad es que tiene uno algún grado de sabiduría, de ver las cosas de una manera distinta, desde la cima, de recopilar todas las experiencias de esos 80 años y ponerlas al servicio de los demás. Así que es toda una historia y una metodología. Siente también que en estos últimos años las métricas con las que a lo mejor mide usted el éxito se vuelven más, en lugar de cuantitativas, cualitativas, como que disfruta más la calidad de los momentos. Porque eso se nota en los discursos, como que llegas a un punto en donde empiezas a enfocarte más en la calidad de las cosas que estás haciendo o precisamente en este legado o estas cosas que trascienden los números y las métricas. Es absolutamente correcto lo que dices. Bueno, no pasan en balde 80 años, de los cuales 15, 18 fueron en la escuela aprendiendo, de los cuales el tiempo en el hogar fue mucho, aprendiendo de los papás, de las mamás, de los abuelos y luego las experiencias de la vida, cómo va uno poniendo atención, cachando qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y en base en eso ir haciendo una selección. Pero yo te digo que para hablar bien necesitas leer bien, leer mucho y de alguna manera nuestro cerebro va procesando y guardando toda esa información que entra de la lectura y eso te da la posibilidad y la capacidad de hablar y hablar porque traes ahí adentro mucha información. Sí, también noto que usted valoraba y valora mucho como los momentos familiares. Creo que cuando era presidente se iba usted incluso a León para tener como que estos acercamientos con su familia que te dan como una energía muy intangible pero también te permiten tener estos momentos para precisamente compilar toda la información que te está llegando y guardarla de forma modular para después hablar mejor. Es correcto aunque la parte de la familia más nos da por el lado de los sentimientos y las emociones. Uno necesita ganar estabilidad emocional, tiene que tener sí autosuficiencia pero sí reconocer la dependencia en muchos temas y la familia da cobijo, da protección, da amor, da energía yo de estar con la familia cuando salgo después y salgo con mucha energía. Entonces la familia es un don maravilloso y en México la familia es algo sagrado afortunadamente sin embargo se está descomponiendo mucho. Hay que ver cómo en México está perdiendo a muchos de sus jóvenes mucha de la energía social porque se van de criminales, se van a cooperar con los carteles porque no tienen amor por el estudio o porque en casa no recibieron precisamente esos buenos consejos y es muy desafortunado. Yo creo que México tiene una juventud pujante, potente, lista, inteligente. esa generación está haciendo muchas cosas buenas en el país pero también traemos una carga pesada del otro lado de gente que no tiene la culpa que lo que le faltaron fueron las oportunidades y por eso yo ese es un punto central en mi vida. Esas personas que no tuvieron las oportunidades no han descubierto su liderazgo no descubren sus capacidades no descubren todo lo poderosos que somos cada ser humano y no lo hacen porque no tuvieron la escuela porque en casa no les enseñaron. Esa es la esencia del liderazgo es lograr tenerlo y reconocerlo dentro de ti y entender que es una fuerza poderosa que te mueve hacia adelante a lograr lo inalcanzable. También teniendo ya este intangible del liderazgo también es necesario como el poder sistematizarlo y escalarlo a una rutina. Me tocó ver una entrevista que le hicieron en el 2000 con Jorge Ramos justamente cuando acaba de ganar la presidencia y después me tocó ver la rutina que tenía en el día y pues es una rutina muy grande. ¿Cómo dar ese siguiente paso de tener esta característica del liderazgo o esta idea para estructurarla y generar un proyecto o ejecutar como dice? Pues fíjate que es mucho más sencillo de lo que uno pudiera pensar porque es lo que enseñamos en Centro Fox diariamente a cientos de niños que vienen y en la suma llevamos ya millones de niños que han pasado por Centro Fox en estos 20 años y que han recibido ese ingrediente de liderazgo y el tema central es decirle tú no naciste para ser pobre ni naciste para ser migrante o para ser un criminal y sumarte a los carteles naciste para hacer grandes cosas en tu vida y te vamos a enseñar cómo y el enseñar cómo no es más que una reflexión de ir dentro de ti mismo y hacerte preguntas ¿por qué estoy aquí? ¿para qué me tocó nacer o vivir en Monterrey? ¿por qué estoy en este programa en este momento? entonces ahí descubres tu liderazgo con propósito porque todas las personas y los seres humanos operamos a base de propósitos y en ese sentido el liderazgo si tú tienes un propósito elevado heroico que parece inalcanzable y te decides a lograrlo lo logras no importa que no hayas ido a la escuela no importa que no tengas preparación si importa que seas muy observador tener muchos conocimientos para poder utilizarlos y lograr vencer la adversidad o lograr alcanzar el éxito ¿cómo fue regresándonos un poco en el tiempo ¿cómo fue esa campaña para posicionarse y ser el primer presidente de un partido distinto en México desde su concepción no necesariamente en el último año pero ¿cuándo empieza a verse ya más real esta posibilidad y cómo se planteó desde el punto de vista de comunicación? Sí, yo te diría que empezó pues otra vez desde cero porque yo no tenía ninguna experiencia política cuando me invitó Manuel Cloutier a unirme al partido y la campaña entonces le fui encontrando el modo primero la gente en aquel entonces veía con rechazo el gobierno del PRI y a los gobernantes del PRI porque eran bastantes sangrones y pesados para hablar para comunicar un lenguaje muy rebuscado y entonces lo primero que tienes que hacer es estar cerca del ciudadano ponerte en sus zapatos hablar su lenguaje vestirte como él se viste no en balde yo anduve de botas vaqueras y de jean de pantalón vaquero y es es donde encuentras la identidad y donde identificas los seguidores los que ya se van sumando a la causa la entienden y se vuelven activistas apasionados tiene esa comunicación digo tengo entendido que hubo como un discurso que le dio un padre en una junta de exalumnos que como que le marcó esta idea de perseguir las cosas que no tengan tanto que ver con el dinero no fue si fue un punto de inflexión en su vida si, si es la educación de en que año fue esto más o menos bueno desde la primaria yo estuve en escuelas jesuitas primaria secundaria bachillerat universidad pero el discurso que me refiero es uno que dijo que el padre que como que estaba decepcionado de todos los que estaban aquí presentes no algo así dijo en un discurso el padre Scheifler si, si bueno es que es que a ver el liderazgo o se va desarrollando dentro de ti con las vivencias diarias y las experiencias que te tocan o tienes una caída como San Pablo o como el propio San Ignacio de Loyola que un cañonazo en la pierna lo llevó al hospital y ahí tuvo 30 días para reflexionar para pensar que estaba haciendo cual era su vida cual eran sus aspiraciones cual era su propósito y cuando descubres eso ya caminas con una energía increíble y caminas solo hacia adelante entonces sí ese evento con el padre Scheifler cuando cumplimos 10 años ya de exalumnos fue de alto impacto para mí porque precisamente nos puso a reflexionar bueno para qué les enseñé yo todo esto si los veo llenos de joyas llenos de pieles de lujo llenos de relojes de apantallar y solo hablando de lo que tienen y lo que han ganado en el negocio donde están la casa el coche entonces puro presunción entonces dijo yo no los eduqué para eso me siento muy decepcionado les pido nuevamente que reflexionen se conozcan a sí mismos y decidan para qué están en esta vida si nada más para hacer dinero o para hacerles bien a los demás si fue profundo ese mensaje para mí y una gran reflexión platícame un poco de tu infancia sé que tienes tu abuelo migró de vivió en Cincinnati ¿no? y luego migró a Irapuato que se acabó bajando y iba inicialmente a Cuernavaca ¿no? platícame cómo fue tu infancia cómo fue en general la vida en tu bueno yo puedo decirlo con total convicción fue una infancia muy feliz me tocó nacer en un rancho vivir en un rancho me tocó compartir el pan la sal y los fuegos con niños hijos de campesinos de giratarios que me enseñaron mucho y la principal enseñanza es por qué yo tenía oportunidad de ir a la escuela y ellos no por qué ellos vinieron un día y se despidieron de mí diciéndome que se iban al otro lado de braceros entonces todo eso para mí fue de alto impacto en distinguir por qué unos tenemos oportunidades y por qué otros no las tienen y en ese sentido mi vida ha sido dedicada al 100% a buscar que otros tengan oportunidades en Coca-Cola mi tarea era más empleos y más empleos más inversión a los inversionistas para que hubiera más ingreso en cada familia como presidente de la república yo dediqué el poco más del 40% del presupuesto al 30% de la gente en el sureste mexicano o sea le inyecté mucho más presupuesto ahí en carreteras infraestructuras hospitales para la gente que más lo necesitaba o sea hoy López no está descubriendo la rueda venimos trabajando todos en eso López simple y sencillamente se dedica a hablar y hablar y hablar lo que no tiene es conocimiento conciencia y experiencia para hacer que las cosas sucedan y yo te diría que esa es la parte más importante de liderazgo no es planear no es soñar no es querer alcanzar las grandes cosas es cómo haces que las cosas sucedan y ahí es donde López es un fracaso total y absoluto y ahí es donde un liderazgo si no se preocupa de esa vertiente de liderazgo va a ser incompleto su liderazgo y no va a tener ningún sentido ¿Cuál siente que es su rol ahorita en el panorama democrático del país? La vez pasada que platicamos me acuerdo que le pregunté sobre el rol del expresidente ¿cómo se siente ahora? Mira ahorita me trajo de regreso el compromiso de ver nuevamente por mi querido país lo había yo dejado porque sentí que estábamos en buenas manos de la democracia de la libertad del ejercicio de buen gobierno la transparencia la rendición de cuentas pero hoy con este gobierno con una sola acción que hizo es para vomitar el hecho de destruir un aeropuerto que ya llevaba invertidos 10 mil millones de dólares hacerlo por sus pistolas es la tarugada más grande que me he escuchado entonces yo digo este señor así como destruyó ese aeropuerto estado del arte extraordinario que se estaba construyendo pues está destruyendo al país paso a paso no entiende el lado de generar riqueza solo entiende el lado de distribuir riqueza pero él distribuye una riqueza que no es de él un presupuesto que pudiera ser invertido en generar empleos generar negocios generar inversión lo dedica a la dadiva eso no es sustentable esos pobres que ahorita están recibiendo ese casi migaja de apoyo no les va a resolver su problema de vida cuánto mejor haría López en darles educación asegurar que esos jóvenes se equiparan con las capacidades con las herramientas para salir en la vida por sí mismos nunca es bueno que otro te resuelva tus problemas y menos de esta manera me topé una entrevista también cuando le hicieron que era presidente me llamó mucho la atención porque le preguntaban si temía por su vida y dijo que no tenía como tiempo de pensar en ese momento por lo ocupado que estaba ahora en retrospectiva ya viendo esa presidencia en algún momento si sintió que a lo mejor su vida estaba en peligro más que nada en campaña o algo así no, no para nada sigo con el mismo pensamiento la transición fue muy buena le acabó dando incluso hasta Flores Acedillo por hacerla pues López si tú recuerdas nos quitó la seguridad a los expresidentes y francamente ninguno nos desvelamos y nos preocupamos por eso simple y sencillamente a seguir la vida yo creo que si está la situación muy violenta en México pero pero pues hay que vivir aquí y hay que actuar aquí y hay que salir a la calle aquí que más quisiéramos que este personaje estuviera atendiendo el tema de la seguridad pero no lo está haciendo uno tiene que seguir su vida producir trabajar dar dar a los demás es una prueba muy importante para el expresidente la prueba de calle el poder salir libremente porque hay presidentes que se esconden después de un mandato para usted que tan importante fue eso no pues es importante porque esa investidura ese poder que te da la presidencia de la república igual te lo quita segundo después de entregar el poder tú regresas a ser un ser humano común y corriente entonces yo así así lo planeé así lo viví así lo decidí y así lo realicé simple y sencillamente se acabó estar sirviendo a los mexicanos hice lo mejor que estaba en mí mismo para beneficio de los mexicanos se acabó a darle seguir la misma filosofía las tres fundaciones que manejamos Marta y tu servidor tienen ese sentido ser para los demás hacer por los demás y sobre todo por los más necesitados y el ritmo de vida bajó mucho o sea yo tengo la impresión de siendo percibiendo que es como un sprint la presidencia y luego se termina y como que bajas el ritmo de vida un poco es algo que a lo mejor en seis años se puede aguantar pero si lo alargas por mucho tiempo ya se vuelve insostenible más que nada por el ritmo de vida bueno mira el ritmo de vida es igual que en un negocio igual que en cualquier actividad que hacemos de las ocho las doce a veces las catorce horas las dieciocho cuando es necesario entonces la intensidad del trabajo es el mismo lo que si el nivel de tensión y preocupación que te pueden traer algunos asuntos como estar velando por la seguridad de los mexicanos si eso es hay que tener carácter y fortaleza ahí el liderazgo requiere de que esa persona no solo tenga ideas no solo tenga seguidores no solo tenga planes sino que tenga carácter para navegar en turbulencia y eso es una de las grandes cualidades del liderazgo ¿cómo fue el manejo de la prensa? ¿cómo lo tomó en ese entonces y cómo es ahorita? porque obviamente de hecho vi también una entrevista que comentó la anécdota de Confidel Castro de cómo es que dijo que era como un audio que acabó editando que usted simplemente le dijo para que no se sintiera incómodo o sea ¿cómo lo maneja eso y cómo lo manejaba? Mira yo creo que lo aprendes ahí eso el tema de los medios de comunicación en primera instancia piensa uno que te atacan por atacarte y que son malos y malintencionados en buscar desgastarte y buscar debilitarte así lo piensa López hoy ya con tres años de experiencia se había de dar cuenta que los medios de comunicación cumplen una tarea que tienen que cumplir y señalan errores que se cometen y señalan pichas que comete el gobernante entonces esa es la tarea de los medios hay que aprender rápido eso y simple y sencillamente manejarte con esa absoluta libertad otorgada a los medios que digan lo que quieran que critiquen lo que quieran y simple y sencillamente tú hacer tu tarea y tener la convicción que lo que estás haciendo está bien hecho eso es lo que yo sigo manejando hoy en día tengo mis detractores muchos aquí en México muy pocos en Estados Unidos curiosamente hay entre la paisanada entre el medio empresarial entre el medio universitario la verdad es que navego con con pleno respaldo y lo digo sin ninguna presunción aquí el político le va creando problemas al político de oposición y le va creando fama imagen de ser malo y de estar equivocado pero yo a los medios mis respetos yo creo que la inmensa mayoría por no decir casi todos ejercen su libertad y lo hacen sin mala intención o mala manera de tratar a ese gobernante como usted digo es muy fácil juzgar a lo mejor la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente pero como ve usted al Fox del 2000 y que haría diferente si está totalmente diferente cada año te da 100 100 unidades de sabiduría es algo que yo lo admiro mucho porque las 3 veces que he platicado ligeramente con usted trae ideas completamente distintas va cambiando la cosa va uno transicionándose uno mismo y te digo buena parte vive por ejemplo regresa uno muy fuerte es mi caso a la familia donde solo hay buen trato donde hay amor donde hay solidaridad donde hay acompañamiento eso eso es algo que se dice rápido pero es valiosísimo para una persona la cuestión de la autoestima y lo otro como ya señalamos los conocimientos se acumulan se acumulan se acumulan hasta que llegue el canijo alzheimer y te los quitan porque todos tarde o temprano tenemos problema en memoria a la mejor vamos más despacito perdiéndola pero su abuelo su abuelo murió de alzheimer ¿no? se identifica mucho con su abuelo porque también entiendo que él murió de esa enfermedad pero el murió también esta que creo que empezó de velero en una empresa y terminó de CEO ¿no? y usted iba por ese camino en covecuela o sea se identifica mucho con él de caballos de carros de caballos sí, sí, sí un gran una gran inspiración para mí el abuelo mi padre gente de trabajo duro duro que entiende perfectamente que nada viene regalado en esta vida que tienes que trabajarlo y eso es fundamental yo por eso de verdad pienso que se está haciendo un grave mal al país con estos programas sociales de dádivas sin condiciones de entrega de dinero a la gente porque la gente se conforma con eso y deja de luchar yo por eso en Estados Unidos veo como nuestros paisanos que aquí no lo hacían allá se vuelven campeones campeones porque luchan trabajan dobles turnos porque se fajan en la tarea agrícola o se fajan en la tarea de la cocina y el restaurante pero lo hacen con pasión y son admirados y respetados allá y aquí ¿sientes que México está en una en una posición privilegiada en el sentido que tenemos en Estados Unidos una máquina del tiempo de lo que probablemente se vaya a acabar materializando acá digo pasa con la industria del cannabis pasó con la industria del podcast que yo veía estos programas que se consolidaban en Estados Unidos y entendía que iba a pasar en México ¿lo ve usted como una ventaja? a ver a ver te digo ¿dónde está la evidencia de esa ventaja? si tú ves nuestros estados del norte de la República Mexicana toma Baja California Chihuahua toma Durango toma Nuevo León toma Coahuila toma Tamaulipas los ingresos per cápita de económicos per cápita de estos estados ya raya los 20 mil dólares tú bajas hacia el centro del país y andamos en 12 mil dólares de ingreso per cápita y te vas al sur sureste y ahí andan 4 mil entonces ¿qué ha pasado? que NAFTA el acuerdo de libre comercio más esta convivencia en negocio y en trabajo y comercio de mexicanos de este lado con americanos de aquel lado ha hecho que baje como la unidad ese progreso primero a los estados de arriba y después a los del centro entonces yo creo que vamos bien lo que hay que tener es paciencia para que se dé el fruto esperado la impaciencia de López ha matado las mejores esperanzas de este país porque él piensa que todo se resuelve porque él quiere y él piensa que la seguridad se va a lograr porque él dice y pide a la gente que se dé abrazos es una pendejada eso discúlpame pero no va por ahí lo mismo hace en materia de economía deja que las cosas sucedan ataca al inversionista ataca a las clases medias ataca a quienes tienen la posibilidad y la capacidad de sacar adelante este país entonces sí sí México tiene que encontrar finalmente su ruta su camino y su éxito yo acepto que estuvo el PRI 70 años y nada bueno sucedió estuvo el PAN 12 años gobernando yo y Calderón logramos algunas cosas buenas pero nada significativo y de alto impacto entonces ¿dónde está la solución? la gente pensó que estaba en López y basta que miramos las consecuencias y los éxitos de López y prácticamente rayan en cero entonces ¿qué sigue? de ahí es donde hay que atacar esta disyuntiva brutal entre generar riqueza y repartir riqueza y esa es una cuestión que uno por uno los seres humanos lo hacemos pero colectivamente no lo hacemos y los que tienen el poder y tienen el dinero no lo están haciendo así que hay que encontrar ese tercer camino bueno pues ya para terminar le agradezco mucho su tiempo en ese primer discurso en el 2000 hablaba mucho sobre México de subirse a esta era de la tecnología y el internet han pasado ya 20 años ¿cuál es esta nueva era? ¿cuál es este nuevo carrito? digo veo que usted ya está involucrado con el tema del cannabis pero ¿qué más ve a futuro que va a acabar con su llanza? yo veo que México si ha absorbido una buena dosis de tecnología en su operación pero no se está utilizando esa tecnología precisamente donde estarían los problemas de la distribución del ingreso hace falta mucho más y entonces no es suficiente yo creo que el 2024 ya es definitorio ahí se va a definir la suerte de este país este sexenio se nos fue en cero cero crecimiento es lo que va a lograr López Obrador que es el peor sexenio en términos económicos de toda la historia de México pero entonces ¿qué sigue? y yo creo que lo que sigue es desinvestirnos de política de dogma y de vertientes de ideologías ¿qué estoy diciendo? yo veo a un China que dejó atrás a Mao lo desapareció del mapa dejó atrás el comunismo ya no existe el comunismo como tal en China hoy China es la nación más pragmática del mundo y el presidente y el primer ministro la única responsabilidad que tienen es darle a las personas lo que demandan y por eso va avanzando rápidamente en nivel y calidad de vida pero más que eso equipar a cada persona para que esa vea por su futuro para que esa persona luche se supere y salga adelante y tenga éxito nunca el gobierno va a resolver las cosas de cada ciudadano la iniciativa propia es la gran ventaja ¿qué requieres para equipar esa persona con las capacidades y los instrumentos que necesita para salir adelante? Educación salud medio ambiente benigno y con eso las personas salen adelante no necesita papá gobierno que te esté diciendo que te da y que te esté haciendo un dependiente total del programa del gobierno lo que necesita la persona es equiparse con esa capacidad y encima de eso yo te diría que la enseñanza de Centro Fox la enseñanza de que el liderazgo lo traemos todos por dentro todos los seres humanos somos líderes ¿qué pasa? que no hemos descubierto ese liderazgo y pasamos la vida en total mediocridad lo que necesitamos es esa reflexión y cuando la haces te vuelves todopoderoso realmente una persona que no haya pasado por la escuela pero que dice voy para adelante como hacen los migrantes en Estados Unidos me bajo la espalda recogiendo manzanas ahí en el estado de Washington o cosechando brócolis y zanahorias aquí en California trabaja duro trabaja doble jornada y tiene su dinerito empieza a ahorrar y empieza a estudiar la segunda tercera y cuarta generación de mexicanos en Estados Unidos es brillante ya porque ya tiene la oportunidad de estudiar es balancear un poco ese largo plazo porque un problema que se soluciona con educación se va a tardar varias generaciones en dar frutos entonces balancear un poco o como no perder estas generaciones actuales con esta solución educativa a largo plazo vuelvo a lo mismo yo soy el ejemplo de China no damos continuidad el verdadero desarrollo está a 25 años de distancia toma una generación cambiar las condiciones de vida de un país y tener una economía moderna y un sistema 25 años pero 25 años que caminas en la misma dirección y mantienes los mismos programas esos 25 años solo en Guanajuato lo ha pasado aquí en Guanajuato llevamos 25 años donde cada gobierno estatal que ha entrado sigue la misma línea de la anterior ha acumulado un gran progreso Guanajuato ve su infraestructura ve sus carreteras ve sus hospitales ve todo lo que tiene y viene de consistencia de no abandonar el esfuerzo y eso no está en mí mira López Obrador nos manda 100 años para atrás entonces no solo perdemos 6 años ahorita del sexenio sino está metiéndonos a fuerza programas de hace 100 años como la reforma eléctrica si eso ya lo tuvo México ya estuvo ya lo tuvieron otros países fracaso absoluto y total el Estado no sabe manejar empresas el Estado es burocrático el Estado no tiene eficiencias ni tiene modo de hacer y producir la electricidad ahí esa si sale adelante esa nos jodimos los mexicanos no simple y sencillamente no va a haber electricidad no va a haber electricidad para que hay empresas no va a haber empresas para que hay empleos entonces todo por las pistolas de este wey que se ha sentado ahí a hacerse llamar presidente y a que le aplaudan todos y no hace nada no hay cero resultados bueno terminamos así el episodio de este podcast le agradezco mucho su tiempo entiendo que también tiene una agenda muy apretada aquí en Monterrey ojalá que ojalá que podamos tener una conversión un poco más larga como que le agradezco mucho yo te agradezco a ti muy bonita conversación a toda la gente y ahorita ¿cuál es la red que más está activa en Twitter en Instagram la uso también? yo no 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 solo Twitter y de a poquito de a poquito pero las que las que sueltas son acaban haciendo yo no pero que ya Twitter no no está funcionando igual que antes yo creo que ahora si digo Trump Trump hizo que agarrara una relevancia que antes o sea que que no tenía hace algunos años después que hay mucha maderiza ahí que nos damos todos a todos entonces se pierde lo que puede uno sacar de provecho buenísimo pues a toda la gente gracias un gustazo gracias por su tiempo y nos vemos un gustazo Gracias.